Vamos. ¿Tú qué quieres? ¿Uma y recta? Monomios, ¿no? Sí. Vamos a explicar el concepto de semejanza de monomios. ¿Dos monomios son semejantes, primos hermanos, si tienen la misma parte literal? ¿Vale? ¿Cuál es la parte literal? Las letras. Litera viene de letra. Litera, ¿ves? Es italiano. Por ejemplo, 3x cuadrado y menos 2x cuadrado son semejantes. 4x y menos 3x son semejantes. 7 y menos 3 son semejantes. ¿Vale? Entonces, si yo te pongo x cuadrado más x, ¿qué puedes hacer con eso? Te puedes comer los mocos porque no son semejantes. Y si no son semejantes, no se pueden operar. No, no tiene la misma parte literal. Esta es x cuadrado y esta es x. No es igual. Ni en qué sea igual. Con respecto a los monomios, estos son zurullos y estos son triangulitos. Y tú no puedes sumar un zurullo con un triangulito. No se puede. ¿Pera con manzana? No se pueden sumar. No. Si tiene una pera y una manzana, no tiene dos peras, no tiene dos manzanas. Tiene una pera y una manzana. Si no te enteras, le preguntan a botella que esa lo sabe. Lo de las peras y lo de las manzanas lo tiene ya muy claro. Entonces, si yo te pongo esto, 4x cuadrado menos 3x más 5 menos x cuadrado más 2x menos 3. Zurullo. Tú puedes operar. Zurullo con zurullo. Triangulito con triangulito. Y circulito con circulito. Pero no lo puedes mezclar. Entonces yo lo que hago es, primero lo ordeno. Pongo los que son semejantes juntos. Y ahora opero lo que puedo operar. Esto lo puedo operar con esto. Esto lo puedo operar con esto. Y esto con esto. ¿Cuánto es 4x cuadrado menos x cuadrado? 4 zurullo menos 1 zurullo. ¿Cómo? 4 zurullo menos 1 zurullo. Ah, 3. 3 zurullo. 3 zurullo menos 3 zurullo. Ahora, menos 3 triangulitos más 2 triangulitos. 1 triangulito. No. Mal. Mal. Muy mal. Ah, 3 zurullo. Menos 3 triangulitos más 2 triangulitos. No. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Uf, te voy a dar así yo. Cállate, lo está haciendo ella. ¿Cómo? ¿Cuánto es? Menos 1. Menos 1 triangulito. 5. Y 5 círculos menos 3 círculos. 2. 2 círculos. Esto no hay posibilidad de operarlo. No se puede. No son semejantes. No lo son. Otro ejemplo. A mala leche. Te lo voy a poner. A mala idea. 5x cuadrado. Menos 2x. Más 4x cubo. Menos 5. Menos 7x cuadrado. Más 2x cubo. Menos 3x. Más 7. Ala. A mala leche. Primero lo ordena. Venga. ¿Qué pongo? El 5. El 5x. Le doy a 2. Más 4. ¿Qué pone? El 4x le doy a 3. Sí. 7x le doy a 2. Y después diría. No. No. Sería 4x le doy a 3. Mejor. Es que los 3 los dicen después. Ya. Que los 3 tardan más en llegar. La velocidad de la lupa. Los 3 llega más lento. Ya, 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 ya. Venga. Más 5x. Era 1. Más 5x le doy. Más 7x le doy. ¿Mal? ¿Por qué? Menos 7x le doy a 2. Menos 2x. Menos 5. Menos 3x. Menos 5. Y más 7. Está alegría explicarle las cosas a alguna gente. 6x le doy a 3. 6x le doy a 3. Más. Más. Menos 2x le doy a 3. Menos 5x. Más 2. Muy bien. Así de a gusto. Cogento así de a gusto. ¿Eh? Sí, claro.